Esto es El Salvador Fan Club, transmitiendo para el mundo. Bueno amigos de El Banquillo, vamos a hacer un contacto especial con Dinia Vargas, ella es periodista del medio digital costarricense CR Hoy, y está hoy con nosotros para conversar del partido amistoso de este sábado. ¿Qué tal Dinia? Un saludo hasta Costa Rica. Saludos Carlos, un placer estar con usted y con todos los amigos del Banquillo allá en El Salvador, esperando también nosotros ansiosos ese juego de lo que será el último encuentro de preparación que tendrá la selección nacional, ya pensando en lo que es la eliminatoria mundialista. Excelente. ¿Qué ambiente en Costa Rica rumbo a este amistoso contra El Salvador? Si hablamos de ambiente en público, es un ambiente muy frío, la verdad. En este momento usted no va a ver una persona con una camisa a la selección, por la calle, o que esté pendiente que la selección va a jugar, ¿verdad? Por todo lo que se ha vivido alrededor de la selección nacional en los últimos tiempos, ¿verdad? Que no ha tenido buenos resultados, cambios de técnico, y hay mucha incertidumbre de lo que pueda hacer la selección en la eliminatoria. Creo que más bien existe hasta un pesimismo de lo que pueda realizar la selección en la eliminatoria, y a esto se suma que es una selección, ¿verdad?, que va a jugar un amistoso con jugadores del área local, que no está Keylor Navas, o que no está Brian Oviedo, Christian Amboa, digamos, en Alemania, y bueno, eso le quita bastante peso también a la selección nacional. También dije, perdón que te interrumpa, pero leí en las últimas horas la Federación de Fútbol de Costa Rica anunciaba que tres jugadores son baja, Alonso Martínez, Jurgen Román y Keiner Brown se suman a las ausencias ya que ya se conocían de Brian Ruiz y de Germán Torres, si no estoy mal. Gerson Torres. Gerson Torres, es decir, son cinco jugadores menos, viajan solamente con 20 al amistoso en Los Ángeles. Sí, por Brian y por Gerson, el técnico Don Luis Fernando Suárez sí hizo dos convocatorios, dos llamados, pero en el caso de Alonso Martínez, Jurgen Román y Keiner Brown, que se dieron de baja el día miércoles, Don Luis Fernando Suárez prefirió no llamar a nadie, y entonces la selección viaja con un número más reducido de lo que se esperaba. Hay que tomar en cuenta que son jugadores del área local, Don Luis Fernando Suárez tiene poco tiempo en la selección, y me imagino que tal vez no ha visto mucho y no le han llenado mucho el ojo, y por eso prefirió irse con esta base de 20 jugadores. Ahora, es una convocatoria del profesor Suárez plagada de jugadores de Zapriza, Alacuelense y Herediano, y poco más, es decir, estos tres equipos dominan. ¿Esto es normal? ¿Es habitual en las convocatorias cuando es sin legionarios, digamos? Sí, correcto, porque son como los tres equipos que al final de temporada siempre son los que están peleando el título nacional, ¿verdad? Entonces, y no, normalmente son los que tienen los equipos más caros, los que tienen una mayor inversión y a los que más se fijan los jugadores, aunque como el campeonato nacional apenas está empezando, ¿verdad? Llevamos seis jornadas, hay algunos equipos que han despruntado, y sí hay entrenadores o dirigentes que llamaron la atención en este caso, digamos, que dijeron que dentro de esos nóminas existían jugadores que se merecían, tal vez haber tenido ese llamado por Luis Fernando Suárez, pero bueno, ya eso es cuestión del técnico, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta que esta es su primera convocatoria realizada por él, porque para la Copa Oro se encontró con una lista ya establecida en la que debió escoger una cierta cantidad de jugadores. Ahora, con los 20 que viajan, ya hablamos de las ausencias y demás, ¿en quiénes deberíamos fijarnos un poquito más, digamos? ¿Quiénes son las figuras del grupo costarricense que viajan? Bueno, hay que tomar en cuenta que la principal figura en este caso va a ser Brian Oviedo, ¿verdad? Que juega en el Copenhague, pero bueno, su participación es tan nula que hasta lo prestaron para venir a este amistoso, ¿verdad? Entonces eso hay que tomar en cuenta, más bien suena mucho de que Brian Oviedo podría regresar al fútbol de Costa Rica, se habla esa prisa en este caso, pero todavía no hay nada que sea un hecho, nada oficial, ni nada. Esa, y por el momento va a ser la principal figura de esa prisa en este partido y ya después hay algunos jugadores de bastante experiencia, como Giancarlo González, ¿verdad? Que estaba en la MLS, regresó al fútbol nacional, a Costa Rica para jugar con Liga Deportiva de la Jolens y tomar minutos porque en el Galaxy no estaba teniendo ninguna oportunidad y bueno, los jugadores buscan tener regularidad pensando en que viene la eliminatoria mundialista y que les gustaría estar en este proceso. Después ya hay algunos juveniles que llaman la atención y hay que ver qué oportunidad les da el técnico Luis Fernando Suárez. Cuando él llegó a Costa Rica fue muy curioso porque habló de J. Wilson Bennett, el hijo de un exjugador, que es un futbolista que, por ejemplo, en Herediano, que es el dueño de su ficha, no tenía regularidad, o no jugaba, nunca había tenido casi participación y en entrenamientos con ligas menores, don Luis Fernando Suárez lo vio y él dijo que era una lástima no poder contar que Diego hizo menes en la Copa Oro, que él no fuera llamado, el muchachito tiene 17 años y ahora que pudo armar su propia lista, pues bueno, lo incluye y ya en Herediano también lo han venido poniendo en algunos partidos, lo que significa que, bueno, que escucharon también al técnico, ¿verdad? Tiene, evidentemente, un peso a la voz del entrenador. Dinia, y una duda, ¿por qué algunos medios manejaban que iba a dejar fuera a Brian Oviedo de la lista? Sí, es que era duda por, número uno, porque ahí como él, hay que recordar que yo fuera a la Copa Oro por lesión, ¿verdad? Entonces, no se sabía cómo iba ese proceso de recuperación o si el Copenhague al final iba a dar ese préstamo, pero bueno, si se da, llegó a Costa Rica, estamos 19, llegó el 17 según los datos de migración y bueno, ya hoy parte con la CL rumbo a Estados Unidos porque la CL partió este jueves en horas de la tarde y solo ha tenido un entrenamiento, entonces él ya pudo estar presente. Bueno, dos entrenamientos en realidad, el miércoles y el jueves, y hoy jueves. Y digamos, el caso de Ronaldo Araya, entiendo que juega con San Carlos, ¿también es su jugadora a tomar en cuenta? No, a Cartaginés. A Cartaginés. Ronaldo Araya es una situación muy curiosa porque en este inicio de campeonato se ha convertido como una figura del equipo, la figura del equipo era otro muchacho, se llama Christopher Núñez, él se va al fútbol de Grecia, en Europa, y entonces a Luis Ronaldo le toca tomar ese rol de protagonismo en el centro del campo. Sin embargo, una primera lista de convocados, a pesar de que lo está haciendo bien, Luis Fernando Suárez no lo llama. Ahora se lesiona a Gerson Torres, se lesiona a Raña Luis, y Luis Fernando Suárez decide llamar a Luis Ronaldo Araya. Entonces, quién sabe si será de esas opciones, ¿verdad? Que tendrá de inicio, tomando en cuenta que ni siquiera estaba en su primera lista, ¿verdad? Claro. ¿Y cómo está la imagen del profesor Suárez, digamos, de cara a la afición y al periodismo en Costa Rica? ¿Está bien? ¿Está fría? ¿Está conectado con la gente? ¿Cómo está Suárez? La verdad, Luis Fernando Suárez, el cambio técnico, ¿verdad? Cuando Costa Rica decide cortar el proceso con lo que era Ronald González y apostar por Luis Fernando Suárez, le dio como un poquito de esperanza a la afición porque se cree en él, se cree en el trabajo, se nota que es un hombre trabajador. Y bueno, Costa Rica con técnicos colombianos, el último recuerdo que tiene es el de Jorge Luis Pinto, ¿verdad? Entonces, hizo un recuerdo en el Mundial de Brasil. Entonces, eso pesa mucho. La gente sí como que siente que con el Fernando Suárez puede llegar disciplina, orden, de que tal vez los jugadores no puedan hacer todo lo que ellos, o mover, digamos, o haber un respeto muy fuerte en ese caso. No era que no lo tuviera con Ronald González, pero tal vez Ronald González existía como un más acercamiento, digamos, y con Luis Fernando Suárez eso es un poco más, hay que ver qué trae el técnico, ¿verdad? A la gente sí le gustó bastante el cambio, sin embargo, creo que las dudas de la afición no es tanto el técnico, es el equipo que hoy en día tiene Costa Rica. ¿Qué tanto puede dar? ¿Qué tanto puede generar? Y hay muchas dudas porque vemos una selección de México muy fuerte y que tiene, si no tiene un equipo, va a tener un equipo, los dos son fuertes, vemos Estados Unidos con la misma situación y a nosotros nos genera dudas de si nosotros podríamos llegar a tener aunque sea un equipo titular fuerte. Ok. Y digamos, ¿qué tanto pesó la eliminación frente a Canadá en Copa Oro para minar la imagen de la selección? Sí, eso fue un golpe muy fuerte porque mostró mucho de las deficiencias que actualmente cuenta la selección nacional, ¿verdad? Un partido, veníamos de tres partidos ganando, que no eran tal vez el de Jamaica que queda uno a cero, ¿verdad? Que fue como un parámetro más cercano tomando en cuenta los cambios que existieron porque ya las dos selecciones estaban clasificadas, pero en el hecho de Canadá y Canadá sí fue un partido arrollador y dominante, ¿verdad? Donde la selección nunca encontró el control, nunca encontró cómo reaccionar y sí dejó al descubierto mucho de lo que tiene que trabajar don Fernando Suárez en este camino a iniciar la eliminatoria ahora en septiembre, Tox. Digamos, en tu caso personal, Dinia, para quienes recién nos sintonizan o se conectan, estamos platicando con Dinia Vargas, periodista costarricense de CR Hoy. En tu caso personal, si yo te preguntara, al final del octagonal, donde hay un México, un Estados Unidos, por ahí una Honduras, una El Salvador que está intentando mejorar y hacer bien las cosas, ¿dónde ubicas a Costa Rica al final del octagonal? Ahora, en este momento, ¿cómo están las piezas ahora? Yo la ubico buscando un cupo al repechaje. Guau, cuarto, cuarto, quinta, ahí peleando. Cuarto, quinto, ahí peleando, sí, en este momento. De acuerdo. Sí, siento que Estados Unidos, México y hasta Canadá los veo por encima y hay que tener mucho cuidado con Jamaica, ¿verdad? Que en eliminatoria es muy fuerte ir a Jamaica no va a ser nada sencillo. ¿Y qué te pareció la imagen que dejó la selección salvadoreña en esta Copa Oro ahora bajo el mando de Hugo Pérez tras la salida de Carlos de los Cobos? Sí, la vi, la vi en algunos partidos. Es una selección que lucha mucho, hasta el don Fernando Suárez habló, ¿verdad? De la selección del Salvador la llenó de ciertos elogios, ¿verdad? Es una selección que lucha mucho, que tiene, que corre mucho dentro del campo. Creo que su principal deficiencia es la definición, porque crea muchas oportunidades, pero cerca del marco ese puntillazo final siempre deja alguna duda, siempre deja algo de que pudo ser más, ¿verdad? Entonces sí, ese es el problema y en este tipo, en eliminatorias eso es imperdonable. Ahora, retomando y ya para cerrar el partido de este sábado al final reúne a Costa Rica que lleguen las circunstancias que ya platicamos. El Salvador tampoco presenta muchos legionarios, de hecho, solo hay un par de jovencitos. Correcto, dos de la MLS, correcto. De la MLS, exactamente, de ahí, pues todos son de la liga local. Un poco, son dos caras de lo mismo, siento yo, ¿no? Porque ambas selecciones llegan sin sus principales figuras. Para ti, ¿cuál resultado sería aceptable desde San José? Digamos, no sé si estás en San José. Sí, en San José Costa Rica, sí, en las oficinas de Cerro, hoy estamos. Excelente, en la capital. Desde ahí, desde tu visión, ¿cuál sería un resultado aceptable para esta versión de la CL ante El Salvador en Los Ángeles? Bueno, y es una, es una, es una difícil, es difícil contestarlo tomando en cuenta en que hasta armar el once de la CL es difícil para este encuentro, ¿verdad? ¿Quién sabe? Es difícil comprender qué irá a apostar a Don Fernando Sález, pero creo que la CL sí necesita ganar para saber que adentro tiene por qué apostar, digamos, en el caso de que los legionarios no puedan, no puedan llegar o estén lesionados. Entonces, creo que tanto para la parte moral, para la parte anímica, es necesaria una victoria para saber que si afuera no hay una solución, adentro tal vez podría haber un rayito de luz, ¿verdad? que podría servir en algún momento un 2-1 o un 1-0 porque tampoco creo que vaya a ser un partido de muchos goles, ¿verdad? Entonces, por ahí iría mi apuesta en realidad. Ok, bajo la misma óptica entonces, si llegara a ganar el Salvador, pues sería un golpe anímico justamente, o sea, ¿reduciría todavía más la moral tica? Creo que aumentaría más las dudas, ¿verdad? Porque entonces vamos a decir, bueno, los de afuera ¿qué nos pueden aportar? pero si no tenemos los de afuera ¿qué vamos a tener adentro? Digamos, entonces ahí es donde nacen más las dudas, ¿verdad? Una última duda, una última duda, Lina, para las eliminatorias realmente, Keylor Navas, ¿cómo está? ¿cuál es el estatus del jugador del PSG? Bueno, eso siempre es una incertidumbre, ¿verdad? Con Keylor Navas, pero en eliminatoria él normalmente siempre viene, ¿verdad? Partidos importantes, él siempre está y desde la federación lo que se escucha y lo que se maneja es que Keylor Navas va a estar en la eliminatoria mundialista, ¿verdad? Igual, creo que el problema de la portería, estando Keylor o no, siempre hay muy buenos porteros en el país, lo que sucede es que tener a Keylor también es un plus, ¿verdad? Tanto para la selección y a veces hasta para el rival porque es anotable a Keylor Navas que al final es una figura predominante, ¿verdad? Correcto, es así, sí, realmente tienes toda la razón, es distinto tenerlo enfrente y que el jugador rival le pueda hacer un gol a Keylor, ¿verdad? Con toda la historia que tiene y al final es un arma de doble filo. Dinia Vargas, periodista de CR hoy, de verdad, muchas gracias por el enlace, por el análisis de lo que está pasando con la CL y un saludo grande desde El Banquillo en El Salvador. Mucho gusto, Carlos, y la verdad que estamos disponibles siempre que lo necesites y bueno, un saludo también para todo tu público y bueno, esperemos que el sábado tengamos un bonito partido y que al final de cuentas en la cancha se juega un amistoso pero después de las canchas, ¿verdad? Seguimos siendo amigos, seguimos siendo del área de la Punta Cup, hermanos y bueno, eso es lo bonito, ¿verdad? Correcto. En la eliminatoria no sé si va a ser igual, Dinia, con todo el cariño. No, no, siempre es fuerte, ¿verdad? Siempre es fuerte, pero bueno, y al final de cuentas lo bonito es ir y compartir, ¿verdad? Correcto. Un saludo hasta San José, Dinia, un abrazo. Hasta luego, un abrazo. ¡Suscríbete al canal!